Digan hola Ya se ve Funciones hash Y su relación con las criptomonedas Primero que nada ¿Qué es una función hash? Hash viene de la palabra De una palabra anglosajona Y se traduce como picadillo Entonces El algoritmo lo que hace es mezclar Y picar toda la información Que recibe Para transformarlo en un código Con un tamaño determinado Cada hash da un resultado diferente Para la misma información Las longitudes varían entre 224, 256, 384 y 512 bits Sin embargo Todo va a depender de la función que se haya elegido En este sentido Si un código arroja 256 bits El código sería De 64 caracteres alfanuméricos Estos son los elementos básicos Que componen un hash Resulta complicado leerlo Pero resulta fundamental Para mantener la seguridad De la información ¿Por qué le llaman funciones hash? Porque son diversos algoritmos matemáticos Que tienen diferentes utilidades Dependiendo de la situación Esto le brinda al propietario del sistema Un gran margen de maniobra Para responder así Ante diferentes solicitudes ¿Cómo funcionan las funciones hash? Una vez Una de las funciones Más comunes de hash Son las shadows Que a su vez Se dividen en cuatro funciones Diferentes Que dan un hash único Para determinado grupo de información Una de sus características Es que las longitudes Pueden ir desde 224 Hasta 512 bits Dependiendo de la función Que se elija en el momento Es necesario entender Que cada información A la que se le agrega una función Tendrá un hash único Sin importar La variante que exista En algunos de los datos Las funciones hash Se llevan a cabo A través de una gran cantidad De procesos lógicos Y matemáticos Que son enviados A un ordenador Mediante un programa específico A partir de aquí Se puede coger Cualquier información E introducirla En la función Para tener un resultado Teniendo como muestra Unos caracteres Con la longitud definida Este proceso Es imposible Hacerlo al revés Esto significa Que no podemos Tener los datos De origen Mediante un hash Ya formado Ya que primero Se crea la función Y luego obtenemos La información exacta El nivel de seguridad De las funciones hash A pesar de que Ningún sistema Es infalible Las funciones hash Cuentan con un nivel De seguridad Bastante alto Lo que da un poco Más de tranquilidad A los usuarios Todo depende De la función específica Hay que tener presente Que hay funciones Como el HD5 Que prometían Muy buenos resultados Y al final Un grupo de expertos Logró Logró Penetrar el sistema Lo que La dejó Completamente Sin embargo Existen funciones Como el SHA256 Que son muy difíciles De violar Lo que garantiza La seguridad Del usuario Que la aplique Lo que dicen Los especialistas Sobre las funciones Hash Han señalado Que los podemos Que para poder Romper el protocolo De seguridad De la función anterior Es necesario Trabajar Durante cientos De años Y utilizar Super servidores Con grandes Capacidades De cómputo Esto quiere decir Que en el mercado Hay funciones Que son más fiables Que otras Así que Todo dependerá De las necesidades Y características De cada sistema El avance De la informática Provoca que Cada día Haya más opciones Que los usuarios Puedan elegir Para proteger Sus equipos Por lo tanto Solo es cuestión De elegir El que mejor Se ajuste A cada uno Principales Características Primero Hay que mencionar Que son muy sencillas De usar No importa La cantidad De información Que se les suministre Siempre tienen La misma Longitud Normalmente 64 Caracteres Otra característica Es que Cualquier modificación Que se le haga A la entrada De información Dará como resultado Un hash Completamente diferente Tipos de funciones Hash Función M2 Esta función Fue una de las Primeras funciones Y fue desarrollado Por Ronald Revest Hace más de 30 años En su momento Contó con Altos índices De protección Hasta que llegó La función ReapMath Función ReapMath Esta función Se creó En 1992 Su objetivo Era sustituir Al protocolo Que se usaba En esos tiempos Y su nivel De seguridad Es tan alto Que hasta la fecha Se sigue utilizando Aunque se han creado Otras Mucho más efectivas Función SHA Es el estándar Más utilizado En la actualidad Fue inventado Hace más de 26 años Por la NSA Para proteger Todos sus sistemas Informativos De hecho De hecho En la actualidad Es considerado Uno de los más seguros Y de esta función Nació otra Que se conoce Como SHA-256 El cual se utilizó Para crear el Bitcoin Aplicaciones de las funciones Hash Hash es muy útil En la práctica Una utilidad De las más importantes Es proteger La confidencialidad De una clave Además Se utiliza En algunas páginas web Que permiten Descargar archivos Muy pesados Otorgando la información Del documento Y la función Para verificar Que la información No ha sido Manipulada Evitando la descarga De un virus O algún tipo De software malicioso Por este motivo Es tan común Su uso En estos momentos Y no podemos Olvidar La firma digital De algún documento Que es necesaria Para confirmar La identidad De alguna persona O empresa Para esto Se desarrolla Un hash Con los datos Enviados Para luego Cifrarlo Con una contraseña Específica De tal modo Que toda persona Que conozca la clave Pueda verificar El hash Utilizado Y comprueben La autenticidad Del documento Esta función De seguridad Da garantía Esta función Da seguridad Y garantía Al usuario Para casi cualquier Actividad informática Del día a día El Bitcoin De Satoshi Nakamoto El Bitcoin Es un servicio Peer to peer Es decir Que el flujo De datos Viaja de una persona A otra De par a par Por lo que Satoshi Pensó Que era buena idea Gestionar De esta manera El Bitcoin Entonces Para saber Cuanto Bitcoin Posee una persona Hace falta Llevar un registro De transacciones Y este registro Lleva las transacciones De todo el mundo O sea Que este registro Es público Y muestra El recorrido Que ha hecho Cada Bitcoin Entre las cuentas Desde que ha sido creado Y me dirías ¿Cómo es posible El registro Si el registro Es público ¿Cómo no debería De existir La privacidad? ¿No? Pues no Ya que Todas las cuentas Son anónimas No hay nombres No hay Apellidos No hay números De teléfono Números de correo Nada Este registro Se conoce Como blockchain Los blockchain Del Bitcoin Los blockchain Es una secuencia De datos Encadenada Y cada bloque Hace referencia A lo anterior Y la gran ventaja Es que se encuentra Distribuido A nivel global Es seguro Y público Y es prácticamente Imposible Cambiar los registros Del pasado Ya que Mientras Y mientras Existan usuarios En la red Es imposible Que desaparezcan Los datos Estos bloques Contienen los datos De las transacciones Y cada uno Es creado Por la comunidad Y las personas Que añaden Dichos bloques Al registro Se les conoce Como mineros Las reglas Del Bitcoin La primera regla De los bloques Están hechas Por texto Que lleva Dicho La primera regla Los bloques Están hechos Por texto Lo que lleva Dicho texto Son las transacciones Cada bloque Tiene un tamaño De un megabyte Y en él Se meterán Todas las transacciones En cola Que quepan Que son aproximadamente De 2000 A 2200 Cada 10 minutos Se genera Un bloque Y solo uno El minero Que genere Dicho bloque Recibe una recompensa En 2017 Era aproximadamente De 12 bitcoins Y este Número Se reduce A la mitad Cada Año Que pasa Relación Del Bitcoin Con el hash La forma Con la que Se relaciona El hash Es la siguiente Porque cada Bloque Se genera Un hash Y como ya Se dijo Por mínimo Que sea el cambio Que se haga Los datos Del Por mínimo Que sea el cambio A los datos Se modifica El hash Se modifica Drásticamente Lo que contiene Los bloques Es el hash Del bloque anterior La fecha Y hora de creación La recompensa Y para quien fue Y por último Todas las transacciones Que se llevaron a cabo En esos 10 minutos Y como todos los bloques Llevan el hash Del bloque anterior Si se intenta Hacer un mínimo cambio En algún bloque Cambiaría Toda la cadena Y los siguientes Resultados Y claramente Es lo que lo hace Realmente seguro Eso sería todo Por mi parte Ya oyeron El Michi ¿Lo entendieron? Más o menos Creo Voy a presentar Yo Bien Primeramente Las funciones Hash Para entender Rápidamente Son funciones Matemáticas Como la clásica B Más o menos Raíz de B Cuadrada Menos 4 A C Sobre 2A ¿Eso qué me obtiene? Hola Obtiene un nuevo valor Con la función Envaluado O sea Te obtiene X1 Y X2 ¿Sí o no? ¿Qué son las raíces De esa función? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Para qué me sirve Obtener esta raíz? Para obtener los resultados Entonces Aquí vamos a pensar Que nosotros Vamos a tener un mensaje Y se lo damos Y se lo damos A una persona Para Poderlo enviar Cuando nosotros Mandamos mensajes En claro Cualquiera puede verlos ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Hace mucho tiempo Cuando ustedes Ocupaban WhatsApp Ahí les decían Que pues No tenía cifrado Extremo ¿Sí o no? Sí ¿Eso qué significaba? Que no estaba cifrado Y que cualquiera Podía ver la información Que estaba circulando Por Ese momento ¿Sí o no? Sí Ahora Después de eso Dijeron Pues tenemos que Ver alguna forma Para proteger la información Pero que no sea Tan tardado Como los elementos Que estamos tratando Nosotros Que es principalmente Con algoritmos Descifrado Ya sea simétrico O asimétrico ¿Por qué? Porque cualquier persona Puede tomar el mensaje Y puede ser un Ataque De hombre de en medio Que se encargue De modificar El contenido ¿Estamos de acuerdo? Entonces Debe de haber Alguna forma En que yo Mandé el mensaje Hago su correspondiente Transformación ¿A qué? A ceros Y unos Y Debe haber Una función Matemática Que Con el hecho De que yo Obtenga Esa primera raíz Y yo Obtenga La segunda raíz O yo Obtenga La raíz N Pueda comprobar Si esto Ha sido Modificado O no Entonces De ahí es donde Nacen las funciones Hash No le estoy diciendo Que una función Hash es La chicharronera Si no es un ejemplo ¿Vale? Ese es un sí O ese es un no No sé Entonces Entendiendo Esos elementos Hay funciones Matemáticas Hay teoremas Matemáticos Muy complejos Que son difíciles De poder Solucionar Pero tienen Diferentes Posibles soluciones O una única Posible solución Entonces Cuando yo envío La información Porque por aquí Se envía Aquí está La información De ceros Y unos Y luego Yo tengo Mi llave De X1 Que es para poder Comprobar Que el mensaje Es correcto Entonces Aplico La función Hash Y cuando se aplica La función Hash Pues se cifra La información El chiste Es de que Cuando llega Del otro lado Nosotros vamos A comparar ¿Qué vamos A comparar? La información Con la llave O una de las Posibles llaves Porque puede ser X1 X2 O XN Y Después de compararla Si me dice Que son iguales Entonces El mensaje No ha sido Alterado Pero si me dice Que son diferentes Entonces El mensaje Fue alterado ¿Vamos bien O no? Sí Creo que sí ¿Dudas? Hasta ahorita O sea Lo que hace al final Es que mete Un pedazo Del original Y del cifrador Como tal Tenemos el mensaje No un pedazo Tenemos el mensaje Y vamos a tener La llave Que viene a partir De la función Que nosotros Estamos haciendo Entonces ahorita Yo estoy implementando Este tipo de función Yo estoy diciendo Que esa es la función Hash El algoritmo Matemático Que aquí adentro Va a tener Una serie de pasos Así como vimos En el Algoritmo Del des Y del Aes Que yo tengo Cajas de permutación Que yo tengo Cajas de sustitución Que yo tengo Operaciones internas A partir de una Exor Yo voy a tener Diferentes operaciones Matemáticas Aquí adentro Que eso es lo que Le va a dar Esa parte De cifrado Por eso Las funciones Hash Son únicas Porque es una Función matemática ¿Cuál? No sé Cada una Tiene diferentes Funciones Está adentro De su código Si me doy A entender Entonces como tal La llave Es saber Que función Matemática Se usa Exacto ¿Vamos bien o no? Sí Por eso Hago el ejemplo Con la chicharronera Porque la chicharronera Es de las más sencillas Obviamente Ningún hash Tiene la chicharronera ¿No? Hay que crear Uno con la chicharronera Sí se puede Porque al final Pues sigue siendo Una función matemática Pero no significa Que sea segura Entonces eso es lo que hace Si los resúmenes Van a ser iguales Significa que el mensaje Es original Pero si yo verifico Y los resúmenes Son diferentes Entonces ya valió gorro Y significa Que me están dando Gato por liebre Las funciones Cash Son muy utilizadas Para las comprobaciones Por eso Lo que les empezó A decir Nuestro compañero De las transacciones De los bitcoin ¿Por qué? Porque lo que usan Principalmente Como matemáticas Las funciones Son dominios Y codominios Pregunta del millón ¿Dónde vieron Dominios Y codominios? Dominio Pues en cálculo ¿No? Trigonometría Y geometría analítica Creo ¿Y a poco nada más ahí? En cálculo ¿No? Diferencial Se ve dominio En realidad Al final es una función Y yo que recuerde También lo vieron En algo llamado Base de datos Porque tú tienes Algo llamado Tabla Usuario La cual tiene un dominio Que vamos a decir Que aquí está Juan Aquí está María Aquí está Pedro Y aquí está Abril Y hay un codominio Porque vamos a decir Que hay un rol Que sea admin Que sea docente Que sea estudiante Así que los dominios Y los codominios Lo han visto De en todos los Elementos Que viene a partir De la parte matemática Lo han utilizado De forma práctica En las bases de datos Y también lo van a volver A ver Cuando empiecen a Pues tener La materia De probabilidad Porque hay algo Que se llama Conjuntos Y ahí es donde Otra vez Voy a ver Es aplicar La parte de Dominio Y codominio Aquí la cuestión Es de que Nosotros vamos a tener Aquí en medio Una función Hash Que va a estar Asociada Ahí es donde Viene la operación Matemática Ciertos dominios Van a tener Una asociación Con una operación Matemática Para que nos arroje Un cierto resultado Entonces ahí es donde Vienen las aplicaciones De las funciones Hash Y de las principales Aplicaciones De las funciones Hash Es dentro De los bitcoins Pero no solamente Ahí Realmente Están involucrados En todas Las transacciones Que nosotros Hacemos O en cualquier Petición Que nosotros Hacemos A un sitio Seguro Que es una Petición Cualquier acción Que realice El usuario Entonces Cada vez Que tú entras A una página Como tu Correo electrónico Cuando tú Mandas tu usuario Contraseña Dijimos que venía Cifrado ¿Sí o no? Sí En En el URL Entonces También viene Una función Hash Que está Asociada Para saber Qué número De petición Es la tuya De dónde Viene Qué está Haciendo Y qué Lo debe De devolver Y eso Y eso mismo Ocurre Cuando tú Entras A cualquier Sitio Seguro Y dices Oh Vamos a Chatear Y cada vez Que tú Mandas Mensajes Si el Sitio Es seguro Cada Mensaje Tiene Un Hacheo Por eso Por eso Te dice El whatsapp Cifrado Extremo Extremo Si Porque está Hacheado Si Cada vez Que tú Entras Por ejemplo A steam Y buscas Los juegos Para la compra También está Cifrado Cada vez Que tú Entras A cualquier Sitio En el cual Reitero Una vez Más Existe El candadito De Sitio Seguro Todos Los movimientos Que tú Hagas Están Hacheados Si les Queda Claro Si Dudas Hasta Ahorita Por lo Que tengo Atención Es como Un método Para Ocultar Y mezclar La La Información Ok Por eso Se le Llama Picadillo Porque Literalmente Hace Un picadillo Porque ¿Qué es lo Que pasa? Esto es lo Que pasa A partir Del protocolo En el cual Nosotros Nos estamos Comunicando Que puede ser TCP UDP SMTP O cualquiera De los Que hemos Visto Nosotros En PCW Vamos A tener Datos Esos Datos Van A estar En Binario Y es Lo Que hemos Estado Haciendo Con Los Cifrados Estamos De Acuerdo Entonces Lo Que nosotros Vamos A hacer Es Añadir Una Función Hash A ese Binario Entonces Ese Binario Tiene Una Modificación Que se Le Llama Resumen Ese Es Lo Que nosotros Estamos Verificando Por eso Lo Que les Decía En La Presentación Yo Puedo Tener Un Mensaje Gigantesco Y Al Final Yo Te Voy A Entregar Solamente Una Trama De 64 O Te Voy A Entregar Una Trama De 128 O Te Voy A Entregar Una Trama De 256 Sin Importar El Tamaño Del Dato Porque El Dato Recordemos Que Los Datos Yo Los Voy A Estar Agrupando En Bloques De Qué Tamaño Son Esos Bloques Dependiendo Del Tipo De Algoritmo Que Nosotros Estemos Implementando En La Pila De Protocol Estamos De Acuerdo Si Entonces Si Por Alguna Extraña Razón Digamos Que Le Llegan A Romper El Algoritmo Descifrado O Tuvieron Un Ataque De Vulnerabilidad O Pasó Algo Y Les Introdujeron Un Segmento Estamos De Acuerdo Que Nosotros No Vamos A Ver Eso Literalmente No Lo Puedes Ver No Es Perceptible Si O No Pero A nivel Código Binario Si Lo Podemos Percibir Un Ejemplo De Esto Una Imagen Como Ahorita La Que Estamos Viendo Aquí Del Protocolo Donde Están Las Computadoras De Color Verde Y De Color Azul ¿Cómo Se Forma Una Imagen A Nivel Vita Alguna Idea Cada Píxeles Son Un Cierto Número De Bit No Por Ejemplo Un Pixel Es 0 1 El El 0 0 1 1 R G Ah Con Con Sistema RGB Exacto Las Imágenes No Es Otra Cosa Más Que Un Sistema RGB Si O No Rojo Verde Y Azul Y Que Es Lo Que Hay Adentro De Cada Uno De Ellos Pues Hay Una Matriz Hay Una Matriz Hay Una Matriz De Ceros Y Unos Si o No Porque Porque Esa Combinación De La Matriz Nos Va A Entregar De 0 A 255 Y Es Lo Que Nosotros Hemos Visto Para Poder Crear Los Colores Si o No Entonces Si supongamos Que Yo De Esa Imagen Altero Estos Dos Tenemos Que Imaginar Que La Trama Es Más Grande Pero No Cabe Ahí Y Te Los Cambio Y En lugar De Que Hayan Sido Uno Uno Y Ahora Te Los Cambio Por Cero Cero Tú Lo Vas A Percibir No Exacto No Lo Vas A Percibir Entonces Yo Puedo Tanto Ocultar Información Como Agregar Información Sin Que Tú Visualmente Hablando Te Des Cuenta Estamos De Acuerdo Entonces Obviamente Esto Funciona Para Cualquier Texto Funciona Para Cualquier Imagen Funciona Para Cualquier Video Funciona Para Cualquier Elemento Que Nosotros Estamos Ocupando Dentro De La Computadora Estamos De Acuerdo O No Hasta Ahí Algún Perdido O O Sabe Que Solo Mueve Bits No Para Cifrar Bueno Para Ocultarlo No Para Ocultar Información O Para Extraer Información Al Final Lo Que Yo Estoy Haciendo Es Modificándote El Data Original Entonces Cuando Llega Al Destinatario La Función Hash Me Va A Servir A Mí Para Comprobar Que El Resumen No Haya Sido Modificado Respecto Del Mensaje Por Eso Debe Tener Una Función Matemática Que Me Sirva Para Poder Devolver Esa Raíz Numérica Porque Es Como Si Yo Tuviera X1 O X2 Dentro De La Chicharronera Y Puedo Solucionarlo Ya sea Por X1 O Por X2 Pero Si No Puedo Solucionarlo Ni Por X1 Ni Por X2 Entonces Significa Que Me Cambiaron Que La Función Porque La Función Original Pudo Haber Sido Por X Cuadrada Más 2 X Más 4 Y Cuando Me Llegó A Mi Me Llegó Como X Cuadrada Más 2 X Más 3 Entonces Ya no son Iguales O si No Entonces Las raíces Que yo Calcule Pues Como Que Ya no Me Van A Servir Y Ahí Es Donde Me Devuelve Que El Resumen No Es Idéntico Entonces Significa Que Fue Alterado El Mensaje No Sé En Dónde Pero Fue Alterado Estamos De Acuerdo Si lo Entienden O No Si Sí Entonces ¿Dónde Aplicamos Todo eso? Lo vamos a ver Nosotros Para firmar Documentos Que lo vamos a hacer En el tercer parcial Que es la firma Digital En sectores De gobierno Que es para cualquier Tipo de transacción Que tú has hecho Y por ejemplo Ustedes lo vieron Si es que votaron Aquí en el Politécnico ¿Votaron? ¿Dampoco se vota? ¿No votaron Para las elecciones De quién era el consejero? Que no veo Que solo había Dos votos De progra Y ella Y eran Ah sí es cierto Que nadie De ustedes Estuvo votando O la de amargados Es que engañaron A Chema Y también Cuando fue A las elecciones Para saber Quién sería El nuevo director Dentro del CC También hubo Una votación Y les entregaron Un token O tampoco Lo vieron Eso sí Eso ya no Nos tocó ¿Sí? Sí Eso fue de ustedes Tiene como Mes y medio ¿Por qué iban a cambiar A la directora? Pues sí Pero otra vez Gracias a su A su participación Tan Es que la tienda En el Twitter Del CC Como que publica Pura cosa Que no Ah no sé La cuestión Es de que a mí No me interesa Esa parte A mí lo que me interesa Es de que Les entregaron Un token Y ese token Tenía una función Hash Esa función Hash Porque Los que lo hicieron Esa función Hash Servía para verificar Que tú eres El que está votando Y que no es Alguien más Que está votando Por ti Sí Entonces Eso también ¿Dónde lo ocupamos Nosotros? Ah bueno Porque ustedes Han visto Las funciones Cache De esta forma En las páginas Web Siempre lo han visto Deja Voy más abajo Un poquito Más Lo han visto Como esto Si lo alcanzan A ver o no Es como lo de GitHub ¿No? Exacto Cada vez que nosotros Hacemos ese commit Viene con un SHA Que es para verificar Quién está haciendo Ese commit Que es para verificar Que a ver El usuario fulano De tal Está metiendo Tal cambio Y lo tiene que almacenar En el servidor Que es para comprobar Y por eso Con eso puedo rastrear Cada uno de los commits Que ustedes han hecho Y cada vez Que han hecho Cualquier cosa Viene firmado Con un SHA Con una función Cache Porque es para poder Comprobar Lo que están haciendo Y es por eso Que cuando ustedes Meten diferentes elementos En el git De repente Te dice Es que yo ya entré En conflicto Porque a ver Este cambio Me está afectando La función Que viene de tal lado Que ya no existe Porque la borró Fulano de tal Cuando empiezan A tener esos errores Así es como Se pudo detectar Que hay ese error Al momento De combinar El código Porque hay una función Que se encuentra En el resumen Para saber Qué es lo que Estás haciendo ¿Sí me doy a entender? También es como En las imágenes ¿No? Cuando las descargas Que vienen Así como Unos mil raros Aquí viene Todo eso Ay otra vez Hasta abajo Todo Lo que nosotros Estamos haciendo Por internet Y reitero Una vez más Que es de un lugar O un sitio Seguro Viene con esto Y lo han visto Ustedes Han visto Ustedes Esto En el navegador Si se han puesto A jugar Con las herramientas De desarrollador Sí Cuando te pones A inspeccionar El código Vienen un Bande Muy raros En el código Y no se puede ver Incluso Cuando descargas Las librerías Para usar En javascript También Por eso Les estoy diciendo Todo lo que Nosotros Estamos ocupando Actualmente Tiene una función Hash Y esa función Hash Es para saber Y comprobar Quién lo está haciendo Qué está haciendo Y cómo lo está haciendo Sí ¿Vamos bien? Sí Sí Ahora ¿Por qué le dije Principalmente Los bitcoins? Bueno Porque los bitcoins Son lindos Y kawaii Porque hay uno De un perrito Pero también Porque es de lo que Principalmente Se habla Y sirve Para poder estafar A la gente Que no investiga Los bitcoins Están estabilizados A partir de una tecnología Que se le llama Blockchain ¿Y qué es un blockchain? Su nombre lo dice Yo voy a tener Una cadena De bloques De tamaño regular Donde ahí Todos van a compartir Cierta información Cierta información Del bloque Entonces Cada vez que han Escuchado Que se encuentran Minando bitcoins No es otra cosa Más que de ese Tamaño de bloque Puede que aquí Haya un bitcoin Aquí haya un bitcoin Aquí haya un bitcoin O aquí haya un bitcoin Entonces Si se preguntan De por qué diablos Valen tanto Las tarjetas de video Y por qué las utilizan Para minar Y no utilizan Microprocesadores Es por el simple hecho De que los microprocesadores No van a aguantar El nivel De procesamiento Por el calor Que se empieza A despedir ¿Por qué? Porque Otra vez Cada bloque Que hay aquí Vamos a suponer Que este bloque Es de 128 Entonces Cada bloque Es de 128 Y adentro Va a haber Una función Que va a ser De cualquiera De los hash Que ahorita Acaban de nombrar Que puede ser Un md5 Un sha1 Dos Tres De ahí va a depender El tamaño Si es el tamaño Regular Que ya está muerto Que es de 64 O el máximo tamaño Que es de 256 Y ahorita La mayoría De los bloques De blockchain Vienen a partir De tamaños De 256 Entonces Aquí va a venir Una función matemática Función Matemática Uno Y luego aquí va a venir Una función Matemática Dos Y luego aquí va a haber Una función Matemática Tres Y dependiendo De la complejidad Con que hayan hecho Esta tecnología Del bloque Adentro de la función Matemática Uno Puedo tener Más funciones Matemáticas Si me doy a entender Entonces se han preguntado ¿Por qué diablos Se tardan tanto En conseguir un bitcoin? Bueno Eso es porque Estas funciones Matemáticas Son de muy alto nivel Y el poder Computacional Que tiene Las tarjetas De video Que se encargan De empezar A minar Es de que Ellos lo que hacen Es obtengo Este pedazo De De Bloque Y lo Empiezo a tratar De No descifrar Sino de calcular ¿Pero cómo creen Que hace ese cálculo? Volviendo a juntar Como las piezas A fuerza bruta Hijo La hace una y otra vez Exacto Hasta que dé Lo que yo no entiendo Del bitcoin Es Esa información De dónde sale O sea Las empresas Así como ahorita Lo dijeron El inventor Fue el satoshi El satoshi Es uno por diez A la menos ocho De lo que vale Un bitcoin Uno por diez A la menos ocho ¿Cuánto es? Muy poquito Sí O sea Estamos Si lo ponemos En metros Estamos en nanómetros ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Entonces La cuestión es de que Cuando se inició El bitcoin Pues yo tenía Ah mira Aquí hay un bitcoin Ah mira Aquí hay un bitcoin Ay mira Aquí hay un bitcoin Uy Tengo muchos bitcoins Porque nadie los ocupaba Nadie los estaba Exacto Entonces había muchos ¿Por qué? Porque la cadena En la cadena Había muchos Entonces Conforme Fueron liberando Cadenas Fueron Obviamente Quitando bitcoins Que es lo que ahorita dijo Se reduce a la mitad Y la siguiente cadena Y la siguiente cadena Pues nada más va a estar la mitad Y en la siguiente cadena Pues va a estar una cuarta parte Y en la siguiente cadena Pues va a estar una Y así Y así Y así Hasta que queda un punto ¿Estamos de acuerdo? Si me doy a entender ¿O no? Sí Entonces Cuando se inició Toda esa parte De minería Pues eran Algoritmos Sencillos Que se podían Resolver Y había Muchas monedas Hoy en día Si tú intentas Minar un bitcoin Esto es lo que Da de bitcoin Ese punto Y ese punto Pues es una fracción De no sé qué Del bitcoin original Entonces Cuando tú juntes Todos estos puntos Vas a volver a tener ¿Qué? El bitcoin ¿Estamos de acuerdo? Y eso mismo Aplica Para cualquier Criptomoneda Llámese bitcoin Llámese Ethereum Llámese Este El dock coin Llámese Como ustedes Lo quieran llamar O sea Es información Perdida Que recuperan Y la vuelven A construir Exacto ¿Vamos bien? Sí Ahora La parte Más importante No es tanto De obtener El bitcoin Sino la parte Más importante Es esa Blockchain Esa cadena De blockchain Es la que nos da A nosotros La tecnología Que tenemos Para tener Redes peer-to-peer Los cuales Todos estén Compartiendo La información Sí Entonces Las cadenas De blockchain Nosotros Las hemos visto En cada Kiosco De la Ciudad De México ¿Qué es un Kiosco? Bueno Depende Por ejemplo Es que Lo maneja Como diferentes Cosas Kiosco En una Plaza Es una Plaza Está muy Pequeña Kiosco En un Parque No Ese No Con Tecnología Ah No Pues no No sé No El kiosquito Del parque De la esquina No Ese No Entonces No sé ¿A poco Nunca han visto El kiosco De la Ciudad De México Para que puedas Sacar Tu acta De nacimiento No No Neta ¿Tú es que se sacan El Walmart Para que voy El kiosco Ese es el kiosco Ah Yo lo saqué De internet De hecho Nada más Bueno Tú lo sacaste De internet Sí exactamente Pero Como lo acabo De decir Yo fui al Walmart En el Walmart Hay Un Almatroste Donde sacaste La acta ¿Sí o no? Sí El Almatroste Se llama Kiosco Ni porque Ahí está En grandote Kiosco No he Dijo El Walmart Varias veces Y jamás Lo he visto Depende a cual Vaya No están En todos Es que más que nada Es como Un área Que parece Dependencia de gobierno Así Exacto Es una dependencia De gobierno Que está reservado Para que tú Hagas los trámites Entonces Los kioscos Por ejemplo Si van a Parque Delta Hay un área De kiosco Donde se forma La gente Para hacer el pago Vehicular Para sacar El acta de nacimiento Para sacar El acta de matrimonio Para sacar Un acta de función También lo puedes hacer Por internet Ya actualmente Pero como se llegó A tener esa tecnología Es porque se empezó A implementar Un blockchain Donde Todos empiezan A compartir La base De datos Donde está Obviamente El registro Del acta de nacimiento O el registro De Las actas de defunción O el registro Vehicular Se comparten Entre todos La información Entonces Eso hace Que el proceso Sea mucho más Rápido Y eficaz A comparación De antes Que tenías Que ir A registro Civil O tenías Que ir A vehicular Estamos de acuerdo La cuestión Es de que Cuando tú Pides Esa acta De nacimiento Ya sea Por internet O por el kiosco Te lo entrega Con un SHA Y con una firma O sello digital ¿Sí o no? Sí Eso es lo que hace Ver Número uno Que el documento Sea legal Dos Que el documento Sea auténtico Y tres Saber Quién está solicitando Y de dónde El documento Si me doy A entender O no ¿Vamos bien o no? Sí Es como Por ejemplo El Sí no sé Es un sello Nada más Pero Cibernético Exacto Es un sello Pero digital No tanto cibernético Digital Ah ok Y Respetando los elementos Que nos dijo De la presentación Yo puedo saber Quién Lo pidió Pero no quién es Hay una gran diferencia Entre quién Y quién es Quién Una persona Quién Un puerto Quién Una dirección IP Quién Un host Ahora ¿Quién diablos está ahí? Pues sépala ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entienden o no? Ajá Entonces por eso Te dicen que Viene la parte De que Los bancos No confían En la parte De los bitcoins ¿Por qué? Porque pues yo no sé A quién le estoy Depositando O pagando Al final Es lo que decía Que podría haber Mucha ¿Cómo se le dice? Que meten dinero Por ejemplo Los narcos Que meten dinero Y lo mandan Alguien más Pero como No se sabe El nombre De las personas O sea El destinatario Ni el remitente Se pierde Se puede hacer Muy fácil El lavado De dinero Exacto O sea Esa es una De las grandes Desventajas ¿No? No hay Mecanismos Para saber Ah mira Le envié Cien mil pesos A Juanito Y luego llega Hacienda Y le dice Dame mis impuestos Y Juanito Dice No, no, no Quiero pagar impuestos Sí Y para muchas otras cosas Pero también Mantiene la integridad Y la seguridad De la transacción Entonces Unas Por otras Entonces Es por eso Que principalmente Los bancos Y muchos gobiernos No lo aceptan ¿Por qué? Porque no puedo saber Exactamente ¿Quién? Puedo saber A dónde va Por dónde pasó Dónde terminó Pero no quién ¿Estamos de acuerdo? Entonces Y aquí está ¿Qué es un hash Dentro del blockchain? ¿Cómo se resuelve? Y es esto Lo que trae Cada uno De los bloques Lo que va a traer Son diferentes Funciones matemáticas Que son muy complejas De resolver Entonces Por eso Los mineros Tienen que comprar Tantas tarjetas De video Y por eso Y por eso Han visto En todos Los documentales Que han sacado De cómo Minar Bitcoins Tienen Almacenes Gigantescos Donde las Tarjetas De video Se mueren Por el nivel De complejidad Matemática ¿Ustedes Pueden programar A una función Hash? Sí Así como Ahorita Lo estuvimos Viendo Que lo podemos Hacer Con la Chicharronera Puedes hacerlo A partir De cualquier Cálculo De una Función Matemática Que tenga Diferentes Raíces O podemos Utilizar Las Librerías Porque por ejemplo Una función Matemática Tú la puedes Crear Aquí viene Verificadores Para Windows O tú La puedes Programar Desde Java Utilizando BigInteger Y simplemente Haces una Función Que te devuelva Ese Ese tramo Gigantesco Sí Entonces Cuando ya Estamos hablando De los elementos Principales De seguridad Se tienen Que añadir Estos mecanismos Que sirven Para ver El nivel De autenticación Y Autenticidad Del documento Sí ¿Me van a entender? O sea ¿Hay un código Que hace Que verifique La autenticidad Del documento O cómo? No, no, no Primero Tienes que ir Con un tipo Loco De la escuela Superior De física Matemáticas Y decirle Hola Vamos a hacer Una función HASH Y como el tipo Ya está tocado Porque sabe Mucho de números Puede crear Una función Matemática Muy compleja Como por ejemplo Pueden buscar Al rato Serie de Fourier Y la serie de Fourier Se utiliza también Para poder hacer Funciones HASH ¿Por qué? Porque es una serie Infinita De números ¿Sí? Entonces yo puedo tomar Un pedazo De la serie de Fourier Implementarla En un código Y ya tengo Una función HASH Porque solamente Va a tener Un cierto rango Posible De soluciones Y tú puedes Determinar Ese diccionario De soluciones Ya que tienes Esa función La empiezas A programar Y metes Los datos Que quieres Verificar Y con eso Puedes saber Si la función Está haciendo Su trabajo Ah ya Si si Entendí Entonces Cada vez que ustedes Han visto Diferentes Mecanismos Que se encargan De verificar La autenticidad De un documento Es porque se está Ocupando una función Resumen O una función HASH ¿Sí? Otra cosa Es la utilización De números Pseudo aleatorios Para la generación De tokens ¿Sí? Porque esos tokens También vienen A partir de una serie Temporal Que ya tiene Un diccionario Segmentado Las series Temporales A nivel Matemáticas Básicas Es cada vez Que ustedes Les pidieron Responder Ay tienes Cinco Luego tienes Diez Luego tienes Quince Luego tienes Veinte ¿Cuál es El número Que va aquí La otra Treinta Eso es Algo Muy 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 Básico A comparación De lo que Te necesitamos ¿Sí? ¿Si lo entienden O no? Sí Esa es una Sucesión De números Exacto Pero estás de acuerdo Que esa es muy básica Sí Son de ese tipo Pero más complejas Por eso mencionó La serie de Fourier Porque es una Sucesión de números Y ellos diseñan La función Con base En la sucesión ¿No? Exacto Que tomaron Y es donde Se pone interesante ¿Se podría utilizar El número Pi Como para cifrar? Claro Que utilizan El número Pi Porque es irracional Y es un Maldito Sí También utilizan El número De Euler También utilizan Senos Cosenos Para series Temporales También utilizan Hay otro número Que no me acuerdo Cómo se llama Ahí es donde Ya viene La matemática Pura Por eso les decía La criptografía Pura Viene de Matemáticas La criptografía Que nosotros Hacemos Es programar El algoritmo Pero es porque Hubo un Antes Lo suficientemente Loco Que diseñó La función Sí ¿Dudas? No No Dudas Todos Se resumen Locos Haciendo Matemáticas Que luego Se van A poner Para hacer Programación Sí Por eso es chida La parte De criptografía Se ocupan Matemáticas Muy Muy Complicadas O nada más Los conocimientos Básicos No Ya son Matemáticas Avanzadas O sea Así que Criptografía Pura Ya son Matemáticas Muy 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 Avanzadas Nuestra Chamba Sería Poner Esa Función En En Un Programa Ya Ahí Esa es Tu Función Como Programador En Inteligencia Artificial Usted No Sabe Bueno En La Carrera De Las Com No Sabe Qué Tan Complicada Es La Parta De Criptografía O La Parta De Inteligencia Artificial Porque Son Dos Cosas Diferentes No De Inteligencia Artificial Pues Yo Sé Que Hay Muchos Maestros Lo Suficientemente Zafados Para Que Realmente Hagan Algoritmos Que Se Les Llaman Ahí Hay Grandes Diferencias Porque Puedes Tener Algoritmos A Partir De Máquinas De Estado Finito Máquinas Autómatas Por Autómatas Emuladores De Pensamiento O Sea Crear Una Máquina Que Simule Que Piensa Pero No Piensa Pero Lo Simula Si No Entonces Complicado No Si O Sea Eso Deben Entender Lo Más Loco Que Tenemos Son Algoritmos Evolutivos Que Es Como Sofía Eso Es Un Algoritmo Evolutivo Un Algoritmo Que Aprende Sofía La Robot La Que Dijo Que Los Humanos Eran Una La Que Hizo Una Entrevista Y Que Todos Dijeron Ay Dios Mío Nos Quiere Matar Y Que Ahorita Dijo Que Quiere Un Bebé Si 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 Aya Por si Sofía No Alexa Sofía Eso es Un Algoritmo Evolutivo Si O sea Eso es lo Más Complejo Que Tenemos Y Aún Así Si Te pones A Platicar Con Con Un Un Experto En Inteligencia Artificial Te va A decir Que Seguimos Nada Más Rosando ¿Por Que? Porque No Tiene Ese nivel De Conciencia Ahí es Donde Viene Esa Barrera De Que Simula Emula Tener Pensamiento Propio Pero Pero Lo Tiene ¿Por Qué? Porque Es una Serie De Algoritmos Demasiado Complejos Que Parece Pero Realmente Seguimos Rasgando Nada Más Porque No Tiene Conciencia Actúan En base A lo Que Aprenden Los Algoritmos Exacto Entonces Por eso Dicen Es Que Pasa El Test De Turing Y El Test De Turing Es Para Ver Si Realmente Tiene Conciencia O Saber Que Existe ¿Cómo Sabes Que Existes Entonces Esas son Preguntas Muy 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 Complicadas Pero El Ser Humano Las Puede Responder O sea No Tenemos Que Irnos Al Grado Filosófico Sino Tú Tienes Ese Grado De Que Sabes Que Existes Si Pero Una Máquina Es Diferente Por Si Esos Ya Son Algoritmos Muy Avanzados Pero Ya Son Algoritmos No Criptografía Criptografía Es Matemáticas No Hace Nada Es Que Preguntaba Porque Pienso Irme Allá Y La Verdad Ando Medio Mal En Matemáticas Entonces Quiero Saber Qué Tanto Me Falta Para Pues De Matemáticas No Es Tanto Para Inteligencia Artificial Por Lo Menos De Los Que Dicho No No Es Tanto De Matemáticas Es Más De Lógica Lógica Pero Sistemas Computacionales La Primer Carrera Bueno Perdón La Primera Una De Las Primeras Materias Es Matemáticas Discreta Exacto Porque Ahí Viene Lógica ¿Alguna Otra Duda? Los Tokens Son Como Los Que Venían En Las Papas Que Eran Un No Literal La Pieza Ajá Pero Era Un Número Sí De todas Maneras Vamos a Ver Tokens Y Sí Es Un Numerito Pero Ese Numerito Tiene Una Sucesión Matemática Eso Lo Vamos a Ver Después De Los Exámenes Vale Vale ¿Alguna Otra Duda? No Va Entonces Díganle adiós a la grabación Adiós